Constelación 82 Superfumbo, los reyes Y échale sabor Échale sabor a esta noche Unión Reyes Queremos escuchar la nueva show de la Barralega Van el pecho y el pechito aquí en la U.S.A. Sonido Constelación 82 Burro Chabaco Rebeldes Esta noche, la noche de noche siempre contigo con selección Deño que es amor, de este loco lleno de ver Que lo creo, aquí la cumbia buena caramba para gozar El ritmo más sabroso, caramba para el amor ¡Echale el sabor! ¡Dala Marieta, Luca! ¡Dala Marieta, Luca! ¡Echale el sabor! ¡Vaña el tuy! ¡El Pequeño Martín! ¡Canto Tomasito Chevla! ¡Solido Constelación 82! ¡Los chamacos de la noche! ¡Dos de la banda de su guberla! ¡El famoso Cholo! ¡Váña el tuy! ¡Echale el tuy! ¡Solido Constelación 82! ¡Ay, que es que es la base! ¡Ja, ja! ¡Dala Marieta! ¡Ritmo! ¡Echale el sabor esta noche! ¡Echale la música y el sabor de Dios Reyes! ¡Vaya! ¡Me vienes a decir que nunca has bailado cumbia! ¡Ay, que es sabor! ¡Bitmo! ¡Venga esa noche! ¡Vaya! 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 ¡Toma! ¡Ya, ya! ¡Solido Constelación 82! ¡Echale el sabor! ¡Nos chamacos de la noche! ¡Solido Constelación 82! ¡Solido Constelación 82! ¡Solido Constelación 82! Para todas las bandas el sonido es super elegido Para todas las bandas el segundo es el plus El famoso Rapper Feli Para el 182 Para el 182 es una morgarina a la banda de San Gerón y Guadalboloja A esta noche es super especial A toda la banda que ya nos acompaña O sea para el 182